Yo creo que Carmiña, vos le coqueteaste a él, no sé, no quiero creer, vamos a hacer lo siguiente, para terminar esto, Luisito le da un besito a Carmiña y termina todo esto, adelante por favor, adelante, 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 un beso y ya, y nos vamos a la pausa y termino todo este juego. Es que también yo le daré un beso a cualquiera, yo, yo, es una forma de decir que yo tengo un novio, no le puedo dar un beso a cualquier persona, yo nunca le discriminé, yo siempre muy bien hablé con Luisito, pero acaso, 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 escuchame, no, acaso es un novio, no es un ser humano, acaso, sí, señor, pero así fue, disculpame, Luisito, yo quiero hablar bien, quiero que me entienda esto. Luisito, Luisito, un ratito, un ratito, un ratito. Disculpame, Alarón, pero no, 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 sinceramente, yo me opongo a eso. Yo no hice nada. Bueno, señoras y señores, no podemos ir. Sí, nos podemos ir a las mismas. Por favor, vamos fuerte. Por favor, un ratito, sí, un ratito, un ratito, un ratito, por favor. Podemos parar, por favor, esto. Acá está el doctor. Podemos parar esto, ¿verdad? Podemos parar esto. Ah, vale. Podemos parar. Sí, paramos. Bueno, perfecto, señores. Hijo, se está muriendo. Vamos a ir a la pausa, pausa y no se mueven, tenemos mucho más, no somos ángeles, ¿sí? Ok, perfecto, vamos, pausa, venimos. Cortame, boludo, esto, no puede salir, esto. Agua le puede traer, agua, alguien no le puede traer agua, por favor. Espera, espera, qué bola que so, boludo. No, espera, espera, espera. Che, no, espera, espera. Ayúdame, espera. Ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, voy a llamar a la... No, por favor, abatame. Ah, dale, abatame. Vale, necesito que me... Bueno, ya, 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 basta, 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 basta. O sea, parándose, amigo. Dale, pero... Pero señora, por favor. Estamos ayudando. Pero como haces, ¿dónde está? Pero yo le trato así. Yo le trato así. Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, 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 tranquila. Si Luisito se siente bien, nosotros vamos a seguir señora, ¿sí? Pero no paredes, parís, parís, parís. Parame, saludo. ¿Qué pasa a vos? Salida acá, salida acá, sacale, 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 sacale. ¿No sé qué te digo? No, sacale y tranquilizate, tranquilizate, por favor, te pido. Yo te voy a decir unas cosas. Ay, 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 eh, tranquilizate, tranquilizate, boludo. Eseitated en el mor author, ¿te acuerdas? ¿Verdad? El periodista... ¿Y el guardia? No, me digo... ¡Ese Χ autocendente! notché인fo en la Anita! Oigan, estoy sioped un caballo por favor... ¡ large acht Windsor! Sebastián, se sentaita por favor... que estaba te aventuras de una puta madre... ¡Se! Sebastián... dogua... un cabello態 es comienzo... loco... ¡Sebastián! ¡Escúchame, c***o! ¡Qué loco, señor! ¡La c***a que te p***o! ¡Ya me le dan guardia! ¡Hay un tipo que me quiere pegar! ¡Sebastián! ¡Desde que empezó el programa estás armando quilombo, señor! ¡El quilombo arman ustedes! ¡Ustedes son los que arman el quilombo! ¡No se dan cuenta que mi hija está muriendo! ¡Salí, carmiña! ¡Carniña! Ven y sentate, por favor, mi hija. ¿Sabés qué? No, ¿sabés qué? Te voy a decir una cosa. Sebastián, 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 para terminar todo esto. ¿En serio te digo? Sebastián, ¿me escuchás ni o será? ¡Ah, o no! ¡La gran p***a que sos especial también vos, loco! ¡La gran p***a! Y bueno, que me escuches, por favor, te pido. ¿Sabés qué, Sebastián? Sebastián, te voy a decir una cosa, loco. A esta altura del campeonato, con 16 años de trayectoria Leticia Medina, 14 años de trayectoria, yo la p***a madre que te parió, en siete meses de televisión, ¡Carniña Masi cayó en la joda del conejo! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué incontento! ¡Qué incontento! ¡Qué incontento! ¡Qué incontento! ¡Qué incontento! ¡Qué incontento! ¡P***a! ¡P***a! ¡Sácame eso! ¡La p***a madre! ¡P***a de p***a! ¿No me pueden hacer eso salir? ¡P***a! ¡Masi! ¡P***a! ¡No! ¡Era mentira! ¿Qué me hacen esto? Verana, que hijo de puta que son Yo dije, todos los días digo, este programa se fue a la mierda, ahora Hoy literalmente se fue a la mierda Por su culpa casi se murió, ese pobre niño Besos, 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 besos Bueno, me hicieron sentir tan mal, ya te dije, yo no soy blaca ni a Ebolaga No, va, te juro que no puedo creer Es que buscó un poquito de fama Esperá, me hiciste que es histérica Esperá, quiere decir algo Este se tira acá, se iba a morir, ¿verdad? Este viene que no quería pegar, tirar agua y como, puta, no lo da al pobre Nunca en mi vida pensé que iba a caer en esto Ya ves, ahora nunca digas nunca Para Pablo nomás es de todo Lo que pasa es que en realidad tenían que caer Leticia Medina y Carmina Masi Cambiamos a un último momento porque fue Leticia que a equipo de escenares te iba a dar cuenta Entonces dijimos, ¿quién va a caer más si va a caer? Carmina, Carmina, soy un mago Soy un mago, pero reverenda, boluda Yo le estaba diciendo a mi novio Vení a buscarme, este programa se fue a la mierda Voy a renunciar ¿Sabés todo lo que le puse? Me voy, pero le dije, me voy a la mierda Quiero saber más, no me fue nada Un saludo a Pablo, le agradezco No, es que le tengo que agradecer ¿A cuánto creo que tengo que mirar? 30.000 cámaras me ponen acá Pablo, caí como una boluda Todo es lo máximo Ahora quiero irme a participar por los 80 millones Y me va a hacer ganar los 80 millones A ver, me ha hecho pasar tan mal Así que un beso y Rubensito a vos te quiero luego Chao Lo último A la producción de Seale llegó algunos rumores De que el actor y humorista Luis Sosa Conocido cariñosamente como Luisito Está pasando por un momento muy difícil Contactamos con ya Martina de Sosa Madre de Luisito Y con llanto de por medio Contó su preocupación Lo peor es que Lo peor es que él tiene problemas del corazón Siempre los chicos así Tienen tendencia a ser Cardiaco, ¿verdad? Y entonces Hasta le puede dar un infarto a mi hijo Y eso me duele mucho Me duele muchísimo Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Luisito es todo para mí Logramos conversar con el médico y psicólogo Que lo está tratando Y cuenta en exclusiva el diagnóstico Del pequeño actor Luisito padece lastimosamente de una patología Conocida en la psicología como esquizofrenia Convulsiva, obsesiva, con tendencia a la agresividad y al suicidio Al parecer el estado depresivo de Luisito se debe a un amor no correspondido Un día nosotros estuvimos grabando videoclip Y ahí fue en que Conocí a A una chica con la cual no me puedo olvidar De que Siento algo muy Dentro aquí Estoy Re enamorado Me quedé ese día Y También Fueron Yo digo Culpa de que nací así Muy diferente No soy como usted O sea que soy un Enano y No soy un correspondido ¿Quién es esta chica que a vos te va a sentir bien? Que tanto querés y por eso estás así Y Es la chica de Carmiña La que trabaja con usted Es la de No Somo Sí Si yo hubiese sido grande o Si hubiese sido Un biciculturista Iba a ser diferente Pero Porque soy enano Soy así Que no me quiere Porque si no hubiese sido así Me hubiese querido Lo que yo te pueda ayudar Para que estés bien Y puedas salir Por lo menos un poco De esta depresión Es Un beso por lo menos de Carmiña Un piquito por lo menos Yo sé que Carmiña Allá en el fondo Tiene un buen corazón Y yo sé que ella va Va a acceder Y por lo menos Te va a dar un beso Así vos te vas en el piso No somos ángeles Hablas con ella Y ahí te da el beso Yo Te prometo por lo menos eso Gracias Esperemos que Carmiña Ablande ese duro corazón Y pueda ayudar a Luisito A recuperar Bueno Duro lo de Luisito Ya lo tenemos aquí también Con nosotros Nos somos ángeles ¿Cómo te va Luisito? Buenas noches Muchísimas gracias por venir Luisito Estamos con el doctor El doctor Miguel Ángel Gamarra Sí Así mismo Bueno ¿Qué es lo que ya veíamos Y un pequeño adelanto De lo que padece Luisito? Y es como una obsesión también ¿Verdad? Dentro de todo Bueno Así mismo Como ya estaban comentando ¿Verdad? A Luisito Yo le estoy tratando Hace un tiempo ya Yo no sabía que De este problema O sea de la obsesión Que él tenía Yo le había diagnosticado El problema ya hace un tiempo En realidad Usted dice que hace tiempo Que le viene tratando Y demás Sí Es la primera persona Suele suceder también Con las figuras ¿Verdad? Que cuando una figura Es muy conocida Tiene mucha exposición mediática El cambio de imagen Por ahí de Carmiña Masi También ayudó ¿Estás hablando del caso Bueno específico De Carmiña Masi? Claro El caso específico Este Tuvo un caso similar ya O es la primera vez Que a Luisito Se obsesiona así Con una figura mediática De Luisito En su caso Es la primera vez ¿Esto es Un amor así Inocente O es un amor carnal Digamos De tener sexo Con Carmiña? No Nosotros le llamamos Así de esa manera En realidad Más que amor Es una obsesión ¿Verdad? Como te dije No es la primera persona A la que trato Ya traté con este tipo De personas Y normalmente Se ve mucho En parejas En parejas Por eso es que es raro Porque Él en ningún momento Me dijo Exactamente En ningún momento Me dijo Es una persona del medio O es una persona Claro Porque yo no conozco Las personas Yo puedo hablar Familiar Que iba los sábados A la noche Nunca le tomé En serio Y sí Muchas veces Respondí con agresividad Porque pensaba Que era parte del show Si te afectó Lo que yo alguna vez Te dije Yo te pido mil disculpas Luisito Yo te amo Yo te amo Yo te amo ¡Gracias!